Yo 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 Ya tú sabes Yo ¿Qué carajo le pasa a esta gente? Hablan mil a mi espalda y me lo maman de frente Estos cabrones tienen guille delincuente Estoy empezando y la pista parto frecuentemente La calle está caliente Si se buscan pa' acá se van a romper los dientes Me dice el loco, cabrón eso es poco Se me soltaron los tornillos de coco Tal vez no me pegue pero esto lo hago por puro gusto Ando con el draco en el bulto Si tengo que matar lo hago no me asusto Le pego unos cuantos si se ponen bruto Este cabrón de Cristóbal Colón Ya me está dañando el cerebro hoy Si bajo la corta te la voy a dar No te guilles de chota porque te la voy a borrar La cara esa de Pinocho No puede con este cabrón de chavo del ocho Yeah Tú sabes que me la estoy inventando Tú no puedes con este cabrón Si le bajo pa'l casé Si bajo los palos Tú sabes que me voy a quitar la máscara Y te mando 300 para el cholo Ey Tú sabes que no estoy relajando Bajo en esto yo te atimpiao Tú no sabes quién soy Sabes quién te está metiendo Yeah, yeah Sabes que si te mando 300 Te va a caer cabrón con tu combo Huele bicho hoy Yo tengo la paca completa Tú sabes que si yo me meto en el dispensario Voy a comprarme una Z Tú sabes que yo me la voy a fumar completa Hoy yo sigo fumando Me vuelvo loco Bajo el peine de tambor Con el peine de tambor Te cambia la cara de color Van a sentir el dolor Brillo como el almorol Traigo aceite de terror Van a sentir el error Van a sentir el dolor Van a sentir el dolor Brillo como el almorol Traigo aceite de terror Van a sentir el dolor Se despidiéndome yo Peligro de gel Van a sentir el dolor Kenny Shine Yo me quiero fumando Hey boy Jeje Estos cabrones ronquen y no hacen un carajo This beats to the dirty Van a sentir el dolor Van a sentir el dolor Gracias.